... Muy bien, aquí estamos nuevamente, vamos a escuchar las conclusiones finales de parte de los dos integrantes de este debate, de Roberto Felitti y de Ricardo López Murphy. Va a empezar Ricardo, hay un minuto solamente por una cuestión de tiempo, les pido brevedad a los dos. Con mucha brevedad, primero, entre nuestros vecinos, Uruguay también reestructuró la deuda, nada más que lo hizo de una manera mucho más amistosa que nosotros. Inicialmente parecía que Uruguay sacaba menos ventaja de esa reestructuración. La verdad histórica después de muchos años es que Uruguay hoy está pagando costos absolutamente inferiores a los de la Argentina y yo digo esto y aprovecho este cierre porque me parece muy importante que en los próximos meses actuemos mirando el largo plazo y sabiendo que a veces la ventaja es corto, se traduce en un enorme costo de largo plazo. Y el segundo punto, porque es muy breve el tiempo que dispongo y quiero atenerme al minuto, es esta idea de que el atraso cambiario no importa. Yo diría, Dios nos libre y nos guarde si quieren seguir atrasando el tipo de cambio. El atraso cambiario siempre genera una sensación de abundancia en el corto plazo y genera un daño enorme en el largo. No es cierto que el tipo de cambio no importe, el tipo de cambio es muy decisivo y persistir en la estrategia de seguir atrasándolo nos va a producir un gran costo como ocurrió en todas las oportunidades anteriores donde el país siguió esa estrategia de atraso cambiario. No, no es real que el tipo de cambio no importa, no hubo peor periodo de atraso cambiario que la convertibilidad y terminamos en un volumen de deuda al contrario. Nosotros hemos tenido tipo de cambio competitivo y yo lo que digo es que somos competitivos con este tipo de cambio porque mantenemos buen nivel de exportaciones industriales, bastante elevado y bastante alto. Lo que no queremos es ser competitivo con el salario. Argentina manejó su tipo de cambio de modo tal de tener buen nivel de competitividad para buen nivel de empleo y buen nivel de salario. Y esas fueron las metas de la política cambiaria y ahora hemos incorporado a la administración de comercio. Y autofinanciarse es bueno. En un mundo volátil autofinanciarse, mantener un bajo coeficiente, deuda a producto es bueno porque para Argentina significaron condicionantes enormes. Entonces me parece que esto hay que tenerlo en cuenta y Argentina ha transitado todo este año de restricción del sector externo sin mayores costos sociales y ese fue el éxito de la política. Muchísimas gracias Felitti, muchísimas gracias Ricardo López Murky. Ha sido un placer, ha sido interesante el debate, hemos aprendido cuestiones de la economía. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 21 horas con Más 6, 7, 8. Chau, nos vemos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.